Hola chicas, chicos, mirad, aquí vengo con una propuesta de maquillaje para un colaborativo con mis niñas del grupo, ¿vale? El maquillaje se trata de un maquillaje con color dorado, cobrizo y negro, ¿vale? Participan mis compañeras Arme Corazón, Remy Guerrero, Pepe Vignaga y Love, Mormin2 y Joss, ¿vale? Si hay alguna compañera nueva se agrega últimamente al grupo, pues, al colaborativo, pues nada. Ya os pondré abajo el enlace, los enlaces de la compañera, ¿vale? Mira, voy a mostrar el resultado. Mirad, es precioso. Precioso, esperad, sé que me ha caído aquí un pelín. Veo que me ha caído aquí un pelín. Bueno, es precioso, el maquillaje es precioso. A ver, un momento. Aquí no se acaba nunca. Ahí está, ¿vale? Es precioso, ¿eh? Bueno, llevo la base de maquillaje de Mary Kay, que es esta. Es el número 8. Es luminosa, es para piel mixta. Llevo el maquillaje con esta paleta de Revolución. Llevo puesto este tono, este, este en el arco de la ceja y el negro, ¿vale? El negro este, ¿estamos? Y el dorado llevo de la paleta de Wet n' Wild. Bueno, este número, sí. Aquí está el número. Este, el dorado este de abajo. ¿Vale? Llevo también el correcto de Maybelline. El labial llevo este, de Tous. A ver, que os ponga el número bien. Es precioso. Precioso. Y el delineador, los coloretes es de Deli Plus. El 05. Y el delineador de Elf. ¿Vale? Ya está. Ya llevaba la prebase puesta. Me había puesto esto como base también. En lo alto de la prebase. ¿Vale? Pues nada. Aquí está el delineador maquillaje. Os dejo con el paso a paso. Y os dejo en la caja de información los enlaces de mis compañeras. ¿Vale? Que espero que os guste. No se perdáis los maquillajes de mis compañeras. Que seguro que tienen unas propuestas preciosas. Venga. Chao. Hasta luego. Espero que os guste. Si os gusta, le denle de arriba y se suscribéis y comentad. Venga. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Bringa! ¡Ahí baila! ¡Bringa! ¡Let me say you jump! ¡Bringa! ¡Bringa! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Let me say you jump! ¡Bringa! 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 ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Let me say you jump! ¡Bringa! ¡Ahí baila! ¡Bringa! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Let me say you jump! ¡Bringa! ¡Bringa! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Let me say you jump! ¡Bringa! ¡Bringa! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Let me say you jump! ¡Bringa! ¡Bringa! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Let me say you jump! Brinca, ahí baila Brinca, let me say you jump Brinca Brinca, ahí baila Todo bruto, let me say you jump Brinca, 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 let me say you jump